Para el duro Gómez, con mucho cariño. Cerca del algarrobo que le hace sombra a mi corazón. Cerca del algarrobo que le hace sombra a mi corazón. De Santa vengo yo, solo para cantar. Y lejos en el camino se queda triste por paredar. Lejos en el camino se queda triste por paredar. Cuando llegue a los demás ruptes, de que Santa me perderé. Me anda siguiendo el vino y tarde el poncho el amanecer. Me anda siguiendo el vino y tarde el poncho el amanecer. El samba que te das, solito quedo yo. Pero el amarropeña se irá cantando en mi corazón. Pero el amarropeña se irá cantando en mi corazón. Cuando llegue a los demás ruptes, de que Santa me perderé. Me anda siguiendo el vino y tarde el poncho el amanecer. Me anda siguiendo el vino y tarde el poncho el amanecer. Cuidado el vino y tarde el vino y tarde el vino y tarde el vino. Que comien un entro. Aplausos